¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Time Hollow. Bueno, esta serie ya sabéis que está mientras no puedo grabar Final Fantasy X, después de hacer la serie esta entera seguramente volveremos con Final Fantasy X. Vale, y bueno, estábamos con Ethan, que había encontrado, vamos a ver si lo podemos ver, había encontrado una carta misteriosa que decía, dice que vaya al vertedero del instituto el 7 de mayo hace 7 horas, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer, bueno, parece que también tenemos personajes, me, nada. Así que vamos a irnos al vertedero del instituto hace 7 horas, a ver cómo podemos hacer eso. ¿Aquí está el tío? Ah, tío Derek, estás aquí. Claro, ¿algún problema? No, ninguno. Qué difícil es hablar con el tío Derek. ¿Pero tú dónde vas? ¿Eh? Ya tenías un pie fuera de la casa, ¿qué horas son estas para salir, chaval? Es que... quería tomar un poco el aire, llevo todo el día estudiando. Tampoco puedo decirle que voy al instituto por la carta. Pues cierra con llave, yo me voy a la cama. Sí, claro. Uf. Ala, vámonos. Voy a pasarme por el instituto. El vertedero está... Perdón, el vertedero está al lado del patio. Pues vámonos al instituto. A ver, a ver. El vertedero del instituto, ¿eh? Pues venga, al instituto. Si escucháis algún sonido raro, es que mis vecinos queridos del alma llevan haciendo obras durante toda la semana desde las 7 de la mañana. O sea que espero que no se escuche, pero bueno. Si se escucha... Lo siento. El vertedero. Creo que está al lado del patio. Venga, pues vamos para allá. Entramos en el patio. Puedo llegar al vertedero por aquí, atravesando el instituto por la derecha. Pues ala. A ver, ¿puedo atravesar el instituto por la derecha o no? Ah, vale. Que le tengo que dar ahí. Estaba buscando... Ah, pues no. No le tenía que dar ahí. Lira, eres tonta. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, estar al lado del patio. Venga. Aquí. Jolín, que es que no me dejaba antes. Bueno, ya estoy aquí. Un momento. Ya he visto este lugar. Solo fue un segundo, pero lo vi. Es un flashback. La carta aquella hablaba de este lugar. Entonces, aquí debió pasar algo hace siete horas. Si ahora son las diez de la noche, debió de ser más o menos a las tres. Vale, comprobar flashback. Los flashbacks que tiene Ethan al principio están sin comprobar. Toca el flashback que quieres investigar para confirmar los detalles. Ok. Ok. Los datos incompletos aparecen así. None. Al comprobarse se completará este campo. Hay flashbacks que para comprobarlos basta con confirmar sus contenidos. Hay otros cuyas piezas hay que ensamblar mediante conversaciones y otros recursos. Ok. Una vez que todo su contenido está comprobado, el flashback pasa a la izquierda. Toca la barra intermitente, pulsa botón L, tatatá, patatón, patatín, patatún. Bueno, al cambiar una parte del pasado, puede alterarse el contenido del flashback relacionado con esta. Así que conviene comprobar los flashbacks a menudo. Vale. Pues vamos a ver los flashbacks, porque aquí teníamos un flashback que era esto y es este lugar. En la carta de Socks ponía una hora y un lugar. Se han comprobado todos los detalles del flashback. Vale, a ver qué nos dice, pues. El vertedero del instituto. ¿Qué puede haber aquí? Vale, título vertedero. Hora 7 de mayo de 2008 a las 3 de la tarde. Lugar vertedero del instituto. Detalles. El lugar indicado por una carta misteriosa. ¿Veis que ahí arriba hay algo, no? Hay algo raro en esa bolsa de basura. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Uah! ¡El boli está brillando! Entonces ahora... Tengo que usarlo para abrir una especie de agujero. Pero, ¿cómo? Tal vez consiga algo si pruebo a trazar un círculo. Vale, comenzando sesión de digging. ¿Seguro que quieres abrir un agujero aquí? Sí, sí, por supuesto. Se congela el tiempo. Abrir un agujero. Usa el lápiz táctil para trazar un círculo alrededor del área que quieres examinar. Si trazas el círculo en el lugar adecuado, se abrirá un agujero. Al usar el bolígrafo para abrir un agujero se llama digging. Ten cuidado, los agujeros que abras deben ser de un tamaño determinado. Al otro lado del agujero es la misma hora que en el flashback de Ethan. Desde el punto de vista de donde se encuentra Ethan, ese momento es el pasado. Para cerrar un agujero, toca el círculo de la parte superior derecha. Ok. La barra que hay en la pantalla informa de cuántas veces puedes abrir un agujero. Cada vez que cierras un agujero, la barra baja una sección. Si la barra llega a cero, Ethan ya no podrá hacer nada. Si crees que a Ethan no le va a salir, mejor olvídate de hacer agujeros. Puedes cancelar si no hay ningún agujero abierto. Toca el círculo que hay en la parte superior derecha para cancelar. Vamos a ver qué tal te sale. Pues hala, vamos a ver qué tal me sale. Vale, está aquí arriba. Veo como que por aquí hay algo. Bueno, vaya agujero más por diosero, pero en fin. Ahí hay algo. Mirad. Ahí hay algo. ¿Qué será? Pues examinar. Eso, sí. Ah, vale. Ahora pasa algo. Este agujero es muy profundo. Otra carta. Veamos qué dice. El otro lado del agujero es un momento del pasado. Aquellos agujeros que han sido abiertos deben ser cerrados o el tiempo no avanzará. Para utilizar el boli, su poseedor ha de tener tiempo para usarlo. Una vez que domines el uso del boli, ven a salvarnos. Posdata. La caja es un regalo por haber conseguido abrir tu primer agujero. Firmado tu padre. Papá. Has conseguido reloj y carta. ¿Cómo es posible? Este reloj es justo el que quería ayer. Entonces ese ayer no fue un sueño. Vaya, casi se me olvida cerrar el agujero. Tengo que cerrar el agujero. Pues ala, adelante, ciérralo. Ah, vale, aquí. ¿Veis? Se me gasta un poco de... cosa. ¡Uah! ¿Qué está pasando? Más flashbacks. ¿Qué demonios ha sido eso? Todo se ha oscurecido por segundos. ¡Achú! Me resfriaré si sigo aquí. Mejor voy a casa y ya intento comerme la cabeza allí. ¡Sox! ¿Te acuerdas de lo que pasó? Intenté bañarte a la fuerza. Y tú me arañaste. Hasta mamá empezaba a aburrirse de tus caprichos. Yo me acuerdo muy bien. A fin de cuentas ocurrió justo ayer. La continuación del día de ayer debe de andar por algún lado. Una dimensión en la que vivo con papá y mamá. No fue un sueño. ¡Imposible! Voy a salvarlos. Este boli tan raro me ayudará a conseguirlo. Bueno, aquí cerramos capítulo. Esto lo quería haber hecho en el otro, pero es que ya se nos hacía excesivamente largo. Así que nada. Bueno, continuará, pero vamos a continuar, por supuesto. Sí, vale. Vamos a guardar el progreso hasta el momento. Venga, guárdate. Eso es. Y ahora comenzamos con el capítulo 1. El día de la desaparición. ¡Uf! ¡Hola! Baja de las nubes, Eizan. ¿Te ha saltado el almuerzo? Ah, hola, señor Twombly. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. ¿Cómo sigue? No corta el mar si no vuela un velero bergantín. No, gracias. Antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Esto sí que es esto, pero no me acuerdo de quién es este poema. ¡Cien puntos! Pues bueno, me voy ya para casa. ¡Venga, cuídate! La misma rutina de siempre. ¿Por qué los únicos que han desaparecido son mis padres? Pero con el hollow pen... Un momento, no tengo ni idea de cuándo se pone a brillar. ¿Es que voy a tener que esperar a que vuelva a brillar cuando le dé la gana? ¡Eizan! Dime, ¿te gustó el regalo? Sí, claro. Por algo lo he puesto en mi cuarto. ¿De verdad? Me alegra mucho oír eso. Emily, ¿has visto? Por algo lo elegiste tú. Pero si tú estabas conmigo. ¿Qué? ¿Qué demonios estáis tramando? ¿Eso a ti qué te importa? Solo hablábamos sobre mi regalo. ¡Eizan, calla! ¡Ah, eso! Es increíble. Habéis ahorrado el poco dinero que tenéis para comprarle un regalo. Es nuestro dinero y hacemos con él lo que nos da la gana. ¿Alguna objeción? ¿Y por qué no te gastas el dinero en un móvil ya que perdiste el tuyo ayer, cabeza hueca? ¿Cómo? ¿Que todavía no has encontrado tu móvil? No, todavía no. Pero, Bean, no hace falta que estés encima recordándomelo todo el rato. Oye, Ethan, si ves por ahí su móvil recógelo, ¿vale? Es rosa y lleva colgando un cerdo rosa gigante. ¿Qué cerdo ni cerdo? Se ve bien clarito que es un perro. Es un cerdo. Un perro. P-E-R-O. Ashley. Los hermanos solo deberían pelearse en casa. ¡Oh! Un montón nuevo de flashbacks. Muy bien. He tenido otro flashback. ¿Pero qué es lo que acabo de ver? ¿Eh? Bean, ¿dónde estás? ¿Ashley? ¿Emily? ¡Ey, Ethan! ¿Quién viene? Ven. No te quedes ahí parado. Échame una mano. ¿Para qué? Pues para buscarla. ¿Para qué si no? ¿A quién? Puff. Estás un pelín lento. Pues a Ashley. ¿Cómo? Pero si hasta hace un momento estaba justo ahí. ¡Deja de hacerte el loco, tío! Ya lleva dos días desaparecida y han puesto su foto en todas partes. A nadie le gusta que estas cosas ocurran a gente conocida. Ethan, vamos a buscarla. Mira hasta debajo de las piedras. Va-vale. Voy a echar un vistazo por la estación. Tú ve al instituto. Y si Morris sigue allí, dile que deje de tocarse las narices y que se ponga a buscar ya. A la orden. Esto me recuerda a cuando papá y mamá desaparecieron. Está pasando lo mismo. Algo muy raro está ocurriendo a mi alrededor. Vale, vamos a comprobar los flashbacks. Bueno, aquí tenemos personajes que tendremos el profesor, o sea que... Objetos, tengo algo nuevo. Ah, vale, tengo el reloj y la carta. Vale, esto que nos encontramos. Y flashbacks tenemos nuevos, a ver. ¿Esta es mi clase? Vale, a ver. Mi clase no hace mucho tiempo. Lugar, un aula. Vale, esto. Parece que Ashley y Emily se pelearon. ¿Pero qué pasó entre ellas? Buena pregunta. En el instituto, justo en la entrada. Veo a Ashley. A Ashley y a otro estudiante. El chico está delante de las mismas taquillas. ¿Será también un novato? Vale, y es... Pues, la entrada del instituto. No sabemos nada más. ¿Esto? ¿De cuándo es esto? Me trae recuerdos lejanos. Ni idea, ¿verdad? ¿Y esto? Esto es... Ah, vale, este ya está confirmado en principio. La caja que había aquí, me la llevé yo. Vale, este ya está confirmado. Vertedero. La caja que había aquí, me la llevé yo. Título vertedero. Hora, 7 de mayo de 2008 a las 3 de la tarde. Lugar vertedero del instituto. Detalles. Una carta misteriosa me indicó que viniera a este lugar donde encontré un reloj. Vale, pues ya tenemos todos los flashbacks vistos. Espera, ¿qué hay otra cosa nueva o qué? Ah, vale, esto. Ah, vale. Yo me llevé la carta y el reloj que estaban en la basura en el pasado. Vale, es que si os acordáis en el capítulo anterior, estos chicos tenían un reloj que se habían encontrado en la basura. Pero como volví al pasado, pues lo alteré y ya, y lo tengo yo. No recuerdo que esos dos de detrás tuvieran ya el reloj. Título, camino a casa. Hora, 7 de mayo de 2008, después de clase. Lugar en el instituto. Detalles. Los dos chicos detrás de mí se encontraron un reloj en el vertedero del instituto, pero yo llevo ahora ese reloj. Pues hala. ¿Y algo más? No, ya no tenemos nada más. Vale, pues vamos a irnos hacia el instituto a ver si encontramos a Ashley o alguna pista. Ashley Threat, primero A. Vi este lugar por un instante durante el flashback que tuve. Vale, la taquilla es la tercera por abajo y la segunda columna. A ver, esta. Así que aquí están las taquillas de los novatos. No, no me dice nada. A ver, vamos a hablar con este. ¿Qué quieres? Ah, vale. ¿Conoces a Ashley Threat? Ashley está en mi clase, pero últimamente no ha venido. ¿Ayer y hoy? Sí, justo. Y lo más raro es que antes de dejar de venir estaba tan alegre y saludable como siempre. ¿Cuándo viste a Ashley por última vez? Anteayer después de clase. Hacia las cuatro y media la vi por aquí. Estaba buscando algo. ¿Buscando algo? ¿Qué buscaba Ashley? No tengo ni idea. Ya está, ¿no? ¿Me puedo ir ya? Claro, muchas gracias. Pues nada, no nos ha dicho mucho. Ashley perdió algo por aquí anteayer. El móvil, ¿no? A ver, podemos irnos por aquí. Ah, vale, ahí está el profe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se te ha olvidado algo? No, la verdad... Pues vete para casa. Los profesores tenemos que ir a una reunión urgente. ¿Qué ha pasado? Es por lo de esta estudiante de primero. La hermana de Bill. Tú vives cerca de ellos. ¿Sabes algo? No, nada. Nosotros también la estamos buscando. ¿Ah, sí? De todas formas, ya es hora de irse a casa. Sí. Ah, ya va a empezar la reunión. Me voy volando. Vale. ¿Por aquí hay algo más? No. Solo aquí. Vale, pues vamos aquí a este aula. Ah, vale, aquí está Morris. Ahí está Morris. Estás aquí por la desaparición de la hermana de Bill, ¿no? Iré dentro de un rato. ¿Y esta? Se pira. Vale, muy bonito. ¿Quién era esa chica? A ver, ¿qué pasa? Espera un momento. Yo también voy a echar un vistazo. Bueno, gracias. Pero dime, ¿quién era esa chica? Pues, ¿quién va a ser? ¡Cory! ¿Cory? Yo no conozco a nadie que se llame Cory. ¿Eh? Tengo la sensación de que la conozco. He terminado los deberes. Estoy preparado para todo. Iré a hablar con la gente del club de teatro. La hermana de Bean era miembro. Vale, entonces yo voy a rastrear el instituto. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, Morris. A ver. Una mochila normal. No debería fisgonear. Vale. Jo, yo quería fisgonear. ¿Y este que está aquí durmiendo? Voy a dejarle dormir. Vale, pues entonces nos tendremos que ir de aquí. Digo yo, espera porque... Voy a mirar porque uno de los flashbacks... Era esta escena, justamente. Mira, ¿y esto? Y esta también. A ver, vamos a ver. Entrada al instituto. Ashley perdió algo aquí después de clase hace dos días. Vale, Ashley ha perdido algo. 6 de mayo de 2008 a las 4 y media. Entrada al instituto. Nos faltan los detalles. ¿Y esto? Bien, al salir de clase, el momento del... Bien, al salir de clase, el momento del día que más me gusta. Están Morris y Cory. Entonces será una aula de segundo. Vale, esto ya está todo completo. El empollón de Morris que se queda en clase estudiando. Es una aula después de clase. Debería estar acostumbrado a este panorama. Cory está dentro. Pues vale. Y personajes, pues nos habrán añadido a Cory, supongo. Cory 12. Bueno. Pues vamos a mirar a ver si podemos hacer algo más. Vamos a volver atrás. Era esta taquilla. Es que no sé si... No puedo tocarla. O sea, estaba tocando la de Ashley, pero no... No pasa nada. Esas chicas... Llevan lazos rojos, así que deben de estar en primero, como Ashley. Voy a hablar con ellas. Vale. ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Conocéis a Ashley Threat? Estamos en la misma clase, pero apenas he hablado con ella. Pero todo el mundo sabe que ha desaparecido. Sí, yo también lo he oído. La policía está buscándola, creo. Y que Emily anda buscando a Ashley por todas partes. Ah, ¿Emily también? ¿En serio? Pero sí he visto a Emily esta mañana. Pero no mucho, ¿verdad? Se fue enseguida para buscar a Ashley. Ah, sí, es cierto. ¿A dónde se dirigía Emily? No sé dónde ha ido. Ni yo. Emily... Ah, vale. ¿Emily también busca a Ashley? ¿Ves? Ya te lo dije. Circula el rumor de que Emily estaba con Ashley antes de desaparecer. Entonces seguro que Emily sabe algo. Desde luego, parecían tan buenas amigas. ¡Ay, qué miedo! Estas imaginaciones hiperactivas están creando rumores. Lo siento, pero nos tenemos que ir. Sin problema, muchas gracias. Seguro que Emily me puede ayudar. Ah, no tengo noticias. ¿Qué tal tú? Igual, Morris me dijo que iría a echar un vistazo al club de teatro. Muy bien. Voy a buscar fuera. Sí, es lo mejor. Haz lo que puedas por hoy y luego a casita. De acuerdo, te llamo si averigua algo. Genial, venga, nos vemos. Vale, pues no sé dónde tendré que buscar ahora. Mejor pensar bien dónde ir. Tengo que hablar con Emily para saber todos los detalles. Pues no sé si tendremos la casa de estación, casa de Ethan, casa de Bean, Cronos, Instituto, Biblioteca. A ver, del Instituto vengo. Me voy a ir a la biblioteca que es lo más cercano. Yo ya os digo que este juego me lo he pasado, pero ni idea. Voy a ver si encuentro. Ahora tenemos que encontrar a Emily. No, aquí no está. ¿Quieres algo? No, me voy. No, aquí no está Emily. Vamos a ir... Ah, mira, al parque. Vamos a ir al parque. A lo lejos se ve el mar. A ver si puedo entrar. Sí, puedo entrar al parque. Pero no hay nadie. No hay nadie. Ah, vale, por aquí. No, no, no hay nadie en el parque. Tampoco. Claro, es que ahora no sabemos dónde tenemos que ir. Vamos a ir al Cronos. Es el bar donde están estos todo el rato. Ahora no tengo tiempo de tomar café. Pues vaya por Dios, hombre. Pues voy a ir a casa de Emily. O sea, a casa de... De Vin. A ver si está por aquí. Aquí está Vin. ¡Eyzan! ¿Lo sabe la policía? Sí, mi padre llamó esta mañana. Pero tal vez haya sido demasiado tarde. ¡Eyzan, ya no puedo más! ¡Ayúdame! Vin. Te vas a reír, pero... Estaba muy orgulloso de mi hermana Ashley. Lo sé, lo sé. Nunca me reiría por eso. Ashley, ¿dónde estás? Vin. Voy a buscar un poco más. Te llamo si averigua algo. ¡Eyzan! Dime. Gracias. No hay de qué, hombre. Tengo que hacer algo. También por Vin. ¿Voy a ir a mi casa? Yo qué sé. Hogar, dulce hogar. Sí, pero no puedo entrar. Ah, vale. Sí, sí que puedo entrar. No sé. Aquí puedo irme a... Gatito, dime algo. Pero algo que no sea miau. Pues... Vale, igual tenía que ir a casa de Vin. Y ahora tengo que volver a algún otro lugar. Tendría que ir a casa de Vin primero para verlo. Pues vamos a ver. Voy a volver en orden. Vamos a ver Cronos, a ver. ¿Y esta bici? Ah, vale. Que puedo venir aquí. ¿Y mirar por la ventana o qué? Bonitas plantas. Aquí todo está bien. Aquí todo está bien. Una bici. Pues nada más. En el Cronos nada. Creo que no puedo entrar. No. Pues vamos a ver si encontramos a alguien más. Al parque. A ver, otra vez al parque. A ver, vamos a entrar. No hay nadie. No sé dónde voy a tener que ir. Quizás tenga que volver al instituto. Ya os digo que es que no me acuerdo de nada de este juego, ¿eh? A ver, vamos a volver al instituto. A ver si hay alguien. ¡Ay, mira, Ethan! ¡Eh! Ah, no, o sea, Morris. Ethan soy yo. ¡Eh, Morris! ¿Has encontrado algo en las aulas? No, no la encuentro. Voy a buscar también en el patio. Vale. Creo que no me va a dejar... Ah, mira, aquí está el profesor. Ethan, ¿aún sigues aquí? Sí, señor Twombly. Hemos estado un buen rato en la reunión. ¿Por lo de la hermana de Bean? Pues sí, a decir verdad. ¿Se ha llegado a alguna conclusión? En absoluto. Solo hemos discutido la forma de evitar que pase otra vez. Ah, claro. Seguro que vuelves sana y salva. Sí. Ahora vete a tu casa pitando. Venga. Enseguida. Ten cuidado por ahí. Pues vale, aquí tampoco. Tampoco. Dentro del instituto. Pues tampoco creo. Pero voy a ver si encuentro a... A Emily. Pero creo que no la voy a encontrar. Nada, ya se han ido. Ya se ha ido hasta el dormilón. No sé yo dónde tendré que ir ahora. A ver, este juego, como muchos de aventura gráfica, es de ir mirando, ¿vale? Es de ir mirando y comprobándolo todo. Creo que a la estación, por ejemplo, no he ido. Aquí puedes coger un tren. Sí, me voy de aquí. Ah, mira, aquí está. Es Emily. Seguro que ella sabe bastante sobre el asunto. Hola, Emily. ¿Emily? Oh. Estás buscando a Ashley, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo sabes cómo me llamo? Pues, ¿por qué va a ser? ¿Eh? ¿Es que no se acuerda de cuando hablamos? Seguro que Ashley te ha dicho mi nombre. Fuimos juntas a comprarte un regalo. Te lo dijo ella, ¿verdad? Sí, justo. Un momento. No es que Emily se haya olvidado de cuando hablamos. Nunca hemos hablado. La desaparición de Ashley es culpa mía. ¿Tuya? ¿Por qué? Pues... Tengo que preguntar a Emily sobre el flashback. ¿Le ha pasado algo a Ashley? Estábamos ahorrando entre las dos para comprarte un regalo. Pero el día que íbamos a comprarlo, Ashley me dijo que no tenía el dinero. Y tratándose de ella, seguro que lo perdió en algún sitio. Pero yo... No le creí. Y le dije de todo. Entonces la empujaste, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? No sé. Me lo imaginé. Sí. Ocurrió tal y como te imaginas. Al empujarla, Ashley se enfadó y se fue corriendo no sé dónde. No contesta el móvil, así que no hay manera de saber dónde está. A ver, ¿dónde discutisteis? Nuestra discusión fue delante del Kronos. Justo donde están aparcadas las bicicletas. Kronos, ¿qué? Nuestra cafetería favorita. ¿Cuándo fue la discusión? Fue anteayer hacia las 7. Gracias por la información. Es más que suficiente. No hay duda. No sabe dónde está Ashley. Ashley. Emily, no llores. Seguro que la encontraremos. Sí, ojalá. Pero no puedo evitar sentirme mal. ¿Por qué no te vuelves a casa y esperas noticias? Te resfriarás si pasas fuera toda la noche. Tienes razón. Muchas gracias. Es como si nunca hubiéramos hablado. Un momento. ¿Eso significa que el regalo que me dieron ayer también ha desaparecido? Pues no lo sé, chicos. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Y el próximo día intentaremos encontrar a Ashley. A ver qué flashbacks tenemos nuevos. Vale, esto. Gracias a Emily ya sé lo que les pasó. Pero es que no hay nada que pueda hacer. Se han comprobado todos los detalles del flashback. Vale, entonces esto es... Ashley y Emily discutiendo. 6 de mayo de 2008 a las 7. Aparcamiento del Cronos. Emily regañó duramente a Ashley por haber perdido el sobre con el dinero. Vale. Bueno, pues sí. Ahora ya sí que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Puede ser... El espectro. También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!